y el nombre de películas de vivas de vivas no importa lo que te bueno películas de vivas de las que sean si? ok estoy estoy ok a ver dibujamos a ver todas las que te acuerdes como se llaman todas las películas que te gusten si todas las que te gusten ok ay guana guana a ver te la dibujo yo guana bien a ver si no 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 muy ni pum que di vida la Ľu resolvi aja cual mas te gusta amiguel esa Última, ok. Esta.